Flax, te encanta Flax, la Dixon Flax No, pinche chef, aza, eh, dile, repose ese culero Viole que si ya se le olvidó al güey cuando pisteamos junto a Martin Es cuñeta y le va a las chivas el güey No, a las chivas Le va a las chivas, el gordo le va a las chivas Vienes puto y le vienes chivero Y se la jalaba en la poza azul, va Se la jalaba las pinches chivas Te imaginas con ese peso las de, las de, como se dice Las desloqueó Las de, las madraba, todas Las de rabadillo Las de rabadillado Las de frente, la pinche panza no se sostenía y se jazca Y que le, te imaginas como dejó las pobres chivitas del gordo Todas paralíticas Pinche panzota no Hacen una teletón, un mapa recaudar para las chivitas No, no traes el pato porque le digo Ah, es pinche gordo Pinche gordo, ni se, ni se alcanza a ver el fierro Se necesita un pinche espejo para que se alcanza a ver No, mancha, si le diste el bebé Si No, mancha, si le diste el bebé Gracias.